La canasta básica continúa registrando incrementos en su costo, solo en el caso del pollo ha vuelto a situarse por encima de los 70 pesos en las últimas dos semanas según vendedores. Mientras, y como nos cuenta en directo Carlin Cuevas, ProConsumidor advierte que atacará la especulación. Carlin, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, así es. En calles, plazas y mercados la queja es la misma. Los principales productos de la canasta básica han vuelto a experimentar importantes alzas en sus precios. Tal es el caso de los productos derivados de la soya, como el aceite, que según comerciantes ha aumentado hasta un 20%, pero también los de producción agrícola, como el arroz. Mientras que el pollo y algunas carnes, como la de cerdo, también han registrado incrementos. El pollo está a 78, la libra. Se ha mantenido en ese precio. ¿Y desde cuánto está ese precio? O tiene, tiene, tiene más de la semana, o sea, el otro es más barato, el otro a 72, el con pata, el que es freco. Han subido casi todos, 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 todos. Por lo menos los víveres se han mantenido. La venta está demasiado floja porque es que no hay dinero en la calle, ¿sabes cómo es? Entonces, a través de eso ha bajado demasiado la venta. La situación ha generado malestar en la población. Mientras que el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor realizará operativos en comercios para enfrentar la especulación, una de las principales causas de la inestabilidad de precios. Llamamos a la contribución del gobierno, que es el único que puede ayudarnos. Por favor, que tenga un poco más de flexibilidad en los precios y que, y que él llegó para ayudar a los pobres, pero hay pobres que no pueden comer. Los habichuelas, carne, platón, todos los productos fundamentales de la canasta básica. Todo en estos momentos se está trabajando en ese levantamiento. Y cuando tengamos los resultados, nosotros sabremos quiénes están especulando, quiénes están especulando, y sobre lo que pudieran estar ejerciendo una especie de especulación para tratar de recibir mayores beneficios en detrimento de los dominicanos, pues sencillamente saben que van a tener al proconsumidor detrás de ellos. Es toda la información, vuelvo contigo. Carly, muchísimas gracias por este reporte.